¿Qué es lo básico que tienes que aprender y dominar para lograr ser independiente de tu auspiciador? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez. En este momento me encuentro en el piso 18, aquí en el Hotel Mario, donde me estoy esperando en el Distrito Federal en México. Y este video trata precisamente para darte unas ideas de qué es lo que tú tienes que aprender a dominar para realmente lograr tener la independencia de tu auspiciador y no estar dependiente de tu auspiciador. Así que, ¿cuáles son esas cosas simples y básicas que tienes que dominar? Mira, número uno, tú tienes que aprender a saber ordenar los productos. Obviamente, tú no quieres estar dependiendo de llamar a tu auspiciador, mira cómo es que se hace una orden o cómo es que se hace un cambio, ese tipo de detalles, tú deberías dominarlo lo antes posible para tener independencia. Porque tú sabes que uno reordena los productos o el servicio frecuentemente, o los está cambiando, y eso te va a dar a ti más libertad, más ventaja, para que puedas atender lo más importante que es desarrollar la red, prospectar personas, dar presentaciones, y no estar dependiente de otra persona. Así que eso es lo primero. Lo otro que tienes que aprender es cómo inscribir a un nuevo asociado. O sea, el proceso de, una vez da la presentación, el proceso de llenar la aplicación, o ponerle la computadora, o llamar a la empresa para que la empresa tome los datos de tu nuevo asociado. O sea, tú tienes que dominar poder hacer eso sin tu auspiciador también. Lo otro que tienes que aprender es saber cómo es que se genera el volumen que te va a dar tu ingreso. O sea, saber cómo es que funciona el plan de compensación. Así que siéntate con tu auspiciador, aprende el plan de compensación, o mira a ver si puedes ver un video de tu compañía donde explica el plan de compensación, y concéntrate, anota cualquier pregunta que tengas, y ya entonces lo llamas y que te conteste cualquier pregunta o duda que tú tengas. Pero rápido, aprende tu plan de compensación, porque mucha gente allá afuera necesitan entrar a tu red, y lo van a hacer muchas veces cuando tú logras enseñarle cómo ellos es que van a generar el ingreso. Así que prácticamente eso. Lo otro es, mira, yo te recomiendo que en algún momento, tranquilo, mucha gente lo utiliza en el domingo en la noche, cuando ya pues no hay muchas cosas que hacer, siéntate con calma y lee el kit de inicio. O sea, las políticas de la empresa. Tú sabes que cuando uno entra en este tipo de negocio, en tu empresa hay unas políticas que hay que seguir. Y mucha gente comete muchos errores durante el desarrollo de su negocio, precisamente por no saber seguir las políticas, que es algo tan básico, están ahí escritas. Así que sácate un rato, léete todas esas letras pequeñitas, para que domines, para que conozcas bien cuál es el lenguaje, y cuáles son las políticas, y puedas seguir la ética en tu red de mercadeo, y no estarlas violando con muchas otras personas, lamentablemente, por no hacer ese paso tan básico, tan simple, tan obvio, cometen ese tipo de errores. Así que bueno, empieza con eso, amigo. Acuérdate que este es un negocio profesional, y si lo desarrollas profesionalmente, te va a pagar profesionalmente. Estos errores, mucha gente los comete, y tú ahora, con estos consejos, los vas a poder dominar inmediatamente. Así que toma acción, te dejo ahora con la vista, impresionante aquí del Distrito Federal. Se despide tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito, y aquí te paso con la vista. Gracias. 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 Gracias.